A veces, la necesidad de un milagro nos lleva a tomar un camino fácil. Pero esto nos convierte en presas de entes demoníacos, alejándonos de la luz y hundiéndonos en el infierno. O por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. ¿Por qué Teresa se suicidó? Sí, la encontraron abajo muerta. Se aventó por la ventana. ¿No puedo creer? ¿Por qué no? Si esa chava siempre es todo bien tocada. Ay, no digas, papi. Deces, Beto. Él es súper normal. Bueno, pero en los últimos días yo sí lo vi muy perturbado. Urgente. El que recibe este mensaje es bendecido. Reza esta oración y un milagro ocurrirá en tu vida. Reenvíalo a seis personas en los próximos dos días. Si no lo haces, algo malo pasará. Lo mandó Teresa. Bueno, una última broma antes de suicidarse. ¿Y si lo acaba de enviar? Por lo menos no nos mandó el pajarito de la abundancia o no sé. Pero lo envió ahorita. Sí, pero ha de ser un virus. No se hagan ideas. Oiga, ¿Carlitos ya terminaría de limpiar la sangre de Teresa? ¿Qué pasa? Oye, ¿entonces ya vamos a comer con Teresa? Ya te dije que no, Jaime. Oh, bueno. ¡Eh! ¡Me asustaste! Que hubieras hecho así volteas y es... Teresa. No juegues con eso, no intentes. No. Es una lástima que hizo lo que hizo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estaba muy guapa. ¿Neta es lo único que te importa? No, claro que no. Hay cosas que me importan más. ¿Qué onda? ¿Sale y no nos vamos? ¿Por qué no entiendes que lo nuestro ya se acabó? Te extraño. Ay, sí. ¿Por eso regresaste con tu esposa? Es una trampa. Tú lo sabes bien. Mira, deja de andarme acosando y mejor hasta el responsable de tu trampa. Que por cierto, ya falta poco para que nazca, ¿no? Voy a entregar unas copias al jefe. Deja de estarme acosando. Chao. Ya. ¿Qué, güey? ¿Te matearon? ¿Te matearon? Ya soy hasta la madre de que me llegue esta maldita cadena de oración. ¿A ti también te llevó? Y otra vez lo mandó la Tere. No, que la Tere. De seguro son por media la que les están mandando. Tienen su sesión web abierta en la computadora de Teresa y quieren hacernos creer en esta... ¿Pero sabes qué? Yo no voy a dejar que nos apliquen. No, pues yo menos. Oye, ¿eh? Estaba buena la Tere, ¿no? Sí. Pues vamos a chambear que no queda de otra. All right. All right. ¿Me preparas un café? Sí Sin azúcar, ¿no? ¿Te pasó algo? El babosito de Beto que está fregando ¿Va a ser para llamar tu atención? Ya sabes que está enamorado de ti Ay, sí, ajá Lo odio ¿Sabes qué está inventando? Que yo estoy mandando la cadena de oración a todos Mira lo que me acabo de encontrar ¿Sabes qué es lo que más me choca? Que a Beto y a Jaime les vale madres que Teresa se suicidó Y están haciendo sus bromitas pesadas Sí La verdad no entiendo por qué lo hizo Se veía tan feliz Hasta se iba a casar Creo que eso no entiendo por qué lo hizo No entiendo por qué lo hizo ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? 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 ¡Cresa! 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 ¿Qué te pasa, idiota? Me sacaste el aire. ¡Ya estás aquí a la oficina! Ay, pues quería darte una sorpresa. Sí, prendiendo la fotocopiadora y cuchicheando como idiota. No, yo no hice eso. ¿Ah, no? Mira, Jaime, no sé que te traes por eso del rollito de la cadena de oración, pero ya los tienes asustados a ti y a Nidia. A ver, Char. Te prometo que yo no sé nada de lo que estás diciendo. ¿Ah, no? ¿Entonces quién? ¡Si nadie más está aquí en la oficina! Por eso vine. Porque ya sabía que estábamos solos. Mi amor, por ti. ¡Tranquilo! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pues yo también sé que tú te mueres porque no te amas. ¡Claro que no! ¡Que tú te pase, idiota! ¿Qué tienes, mi amor? Mira, jódeme. Si tanta falta te hace, cómprate una película porno y ya está. A ver, mi amor, ¿qué quieres? No me digas, mi amor, que no soy tu amor. ¿Qué? ¿Qué? Ya te dije que voy a dejar a mi esposa. ¿Qué más quieres? ¿Sí? ¿Y a tu hijo también? No hay muchos niños que crecen con sus papás divorciados. ¿Eso qué? Eres un idiota. ¿Qué? ¿Pues qué quieres? ¿Por qué me tratas tan mal? Es que yo te trato mal. Hay alguien más aquí en la oficina. Sí. Don Carlitos. Él me abrió. ¡Don Carlitos! ¿Es usted? A parte del mundo, sordo. ¡Don Carlitos! ¡Conteste! ¿Qué carajo? Este compa de seguro anda a pedo. Ella está haciendo su desmadre. ¿Y si se metió el rotero? Tienes razón. Entonces déjame ir por el vigilante. No te muevas de aquí, Otelo. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Qué quieres? ¡No me hagan nada! ¡Me tengo que llamar a la policía! ¡Date! ¡Date! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Por favor! ¡Llévese lo que quieras! ¡Pero no me hagan nada! ¡Chao! ¡Abre! ¿Estás bien? ¡Abre! ¡Jaime! ¡No! ¡No! Un tipo raro me siguió hasta acá. Estaba vestido de negro. Y sus ojos... Sus ojos daban miedo. Reza y reenvía el mensaje a seis personas en un día para que con la oración de los milagros se cumpla lo que pediste. Dale, Bequito. Si no lo haces algo malo pasará. ¿Otra cosita? Ya le bajó un día. ¿Me la pones para llevar? Claro, claro, claro. Ya sabes. ¿Y me pones también un tamal de dulce, por favor? ¿También oíste eso? Sí. Y no es la primera vez que lo escucho, ayer también lo escuché. ¿En serio? Sí. ¿Y si tiene que ver con lo que me pasó ayer? ¿Qué te pasó? ¿No supiste? No. Ayer que me quedé a trabajar hasta tarde en la oficina. Un tipo entró a saltar. ¿En serio? ¿Lo agarraron o qué pasó? No. Llegó Jaime, me cayó de sorpresa y... ¿Volviste con él? No. ¿Cómo crees? No, no inventes. O sea, vino para seducirme según él. Se puso a ir a meterme mal. No estábamos en eso cuando de repente... Escuchamos unos ruidos y nos salimos a ver y... Se habían caído un montón de cosas en el pasillo. Ay, qué miedo. Sí, en eso Jaime corrió por Carlitos y me sale el tipo de frente. Me fui corriendo a resguardar a la sala de juntas. Ay, qué miedo. ¿Sabes? O si las dudas, yo ya no me voy a quedar a trabajar. Hasta tarde. Ya sé. Yo tampoco. Oye, ¿le viste la cara al tipo ese? Tenía barba y estaba vestido muy extraño. Como con una sotana negra y... Un gorrito. Parecía como un cura antiguo. Y sus ojos daban miedo. ¿Sabes a quién se parecía? ¿Te acuerdas la imagen del santito que te enseñé ayer? Ah, sí, sí. A él. Oye, pero ¿no se te hace muy extraño? Que de repente llegó Jaime y... Él lo trajo, amiga. Siguen con sus bromitas. Puede ser, pero... Antes de que llegara Jaime, la fotocopiadora se puso a imprimir. Imágenes como locas que decían reza, 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 reza. Y en eso empecé a escuchar algo así como... Unos rezos o no sé lo que sea. ¿Ves? Hay que acusarlos con los de recursos humanos para que se les quite. Pues sí, pero... ¿Y cómo te explicas las cosas que escuchamos aquí? Si solo estamos tú y yo. Unos rezosos. Unos rezosos. ¿Entonces? ¿Ya lo y tú andan o no? ¿Eso qué? Te estoy diciendo que ayer un güey intentó meterse aquí a asaltar a la oficina. ¿Y a ti no te importa? No manches. Pero Carlitos no encuentra a nadie. Además, ¿por qué no lo escuchó entrar? Bueno, porque de seguro estaba jetón como siempre. Oye... ¿Y qué tal si Teresa no se suicidó? ¿Qué tal si la aventaron? Mira, pudo haberse encontrado hasta el asaltante ese. Me da huevo. Y el mismo güey iba a regresar para que la policía lo agarrara. Qué abusado, ¿no? A lo mejor tiene llaves de lugar o hasta trabaja aquí mismo en la oficina. Ya, déjame. Deja ver programas policíacos. ¿No te parecía una paranoia que... que estemos recibiendo los mensajes de la cadena de oración desde el teléfono de Teresa? Esas son Charo y Nidia. Que nos están haciendo una broma, güey. Ya te comien una hora, tú. Buen de hambre. Según la cadena de oración, ya solo nos falta un día para arrepiarla. Si no, algo malo nos va a suceder. Qué parte de que es una broma de los tarados de Beto Jaime no te queda claro. Oye, ¿y cómo te explicas que nos envían mensajes desde el teléfono de Teresa? ¿En paz, descansa? ¿Eso significa que ellos tienen su celular? ¿Y si ellos la mataron? Ay, no, no creo que sean capaces. Mírala, yo te aburrido. No voltes. Pero justo en la acera de enfrente está parado el tipo que se metió anoche a la oficina. ¡Te dije que no voltes! Se ve muy raro. ¿Qué quiere? Vente, vamos a regresarnos a la oficina. No, voy por una patrulla. No, espera. Ese tipo sabe que yo lo vi anoche. ¿Y si quiere hacernos algo? Vente, vamos a regresarnos. Sí, vamos. 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 Don Carlitos, ¿está válido? No sé lo que vi. No sé lo que vi. ¿Usted también lo ha visto, verdad? Al hombre ese vestido de negro. Sí. Tengo que tirarme la suerte. ¿Hubieras visto la cara de Don Carlitos? Era como si hubiera visto un fantasma. Ese señor es muy raro. No, 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 no. ¿Raras las cosas que están pasando desde que Teresa se suicidó? O sea, ¿estás diciendo que la oficina está maldita por lo que pasó? Pues entonces, ¿cómo te explican los mensajes que nos han llegado desde el celular de Teresa? O al hombre este raro que hemos visto vestido de negro. Sé que traer una bruja, ¿para qué hago una limpia o algo? ¿Para qué hago una limpia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, desde que falleció Teresa, todo está como al revés, como desquiciado en la oficina. Sí, es por la energía de los muertos. Imagínense que realmente no hacemos caso a la cadena de relación. Que nos hace un malo. Pues Teresa la vendió. ¡Y está muerta! Pues sí, pero a lo mejor está muerta porque solo nos vendió a nosotros cuatro. Le faltaron dos personas. ¿Están hablando en serio? Porque te estoy asustando, ¿eh? Claro. Que no. Miren, los fantasmas no existen. Si vamos a morir de algo aquí, va a ser de aburrimiento en la oficina. Ay, bueno, ya. A trabajar, a trabajar. Oye, Héctor. Ya se fue a esta cosa. Ya se fue a esta cosa. Bueno, ¿sí? ¿Quién habla? Teresa, Teresa. ¡Carlitos! ¡Don Carlitos! ¡Don Carlitos! ¿Qué le pasó, Don Carlitos? ¿Don Carlitos está bien? ¿Qué pasó? No, no sé. Tranquilo, Don Carlitos. Tranquilo, 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 tranquilo. No hice caso. Tranquilo, Don Carlitos. Tranquilo, tranquilo. Voy para el col. Sí. No se muevan, Don Carlitos. Tranquilo. No hice caso. Tranquilo, tranquilo. Tenía que mandarlo. ¿Qué? ¿Qué tenía que mandarlo? Tenía que mandarlo. Tranquilo, Don Carlitos. Ya viene la ambulancia en camino. Tranquilo, tranquilo. No se muevan. Mi celular. No se muevan, no se muevan. Tengo que mandarlo. No, no, tranquilo. Mi celular. Tengo que mandarlo. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! 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 Pobre don Carlitos. Ojalá que no sea grave. Pues ya está, ya se lo llevaron. Sí tenía un buen madraso en la cabeza. Sí, yo también lo vi. Y lo único que decía era mi celular, mi celular. Te tenía que enviar la cadena de esa oración como si su vida dependiera de eso. Ya, ya lo hablamos. Ese mensaje solamente lo envió un troll. Ya cállense. Me queda claro que no es ninguno de nosotros quien está enviando esa oración. Cervantes, el de contabilidad. Nunca le hemos caído bien. No, 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 no. Yo más bien creo que es algo como... Sobrenatural. Pásame mi bolsa, pásame mi bolsa, por favor. ¿Qué haces? Yo por si las moscas voy a enviar la cadena de oración a seis personas. ¿Por qué me lo arrebatas? ¿Por qué lo borras, Beto? Porque todo lo que están diciendo es una tontería. No podemos creer que un mensaje de WhatsApp nos echó una maldición. Exacto. Mira, chicas, lo que dice Beto tiene mucha razón. Lo que le pasó a don Carlito solamente fue un accidente. Y ya, él se resbaló. Entonces, relájense. Ya me voy. ¿Te vas? ¿Te vas? Sí, vamos. Oye, ¿no me vas a dar a ver? Amiga, anímate. A Carlito no le va a pasar nada. ¿Vamos a cenar? Sí, a la película de la época de mihría... ¿Vamos a cenar? No, ¿no! ¿Vamos a cenar? ¿No, no. ¡Por favor. ¡Papá, apagada, por favor! ¿Vamos a cenar? ¿Vamos a cenar? ¿El esposo? ¿Vamos a cenar al 5? ¿Vamos a cenar alegrado? ¡Vamos a cenar! Hernán de la Mora fue un sacerdote dedicado en cuerpo y alma a Dios O al menos eso parecía En realidad era un hombre que ambicionaba reconocimiento y engañaba a la gente realizando supuestos milagros Cuando la iglesia se dio cuenta de su farsa, lo excomulcó y fue repudiado por toda la población Se exilió a la soledad del campo El destierro empezó a volverlo loco Muchos dicen que eso lo orilló a ofrecerle su alma al diablo A cambio de realizar milagros verdaderos para ser reconocido, venerado por ellos El diablo escuchó su ruego y a partir de ese momento Hernán empezó a ser conocido como el señor de los milagros Ayudaba a la gente a cambio de su posición más preciada Su alma Así acumuló una gran riqueza hasta el día que murió y su alma fue reclamada por Satanás ¿Dónde encontraste todo eso? Está en internet Le puse oración de los milagros y me salió esta leyenda Poco así creer en todo eso Entonces, todos los mensajes que nos llegaron y los mensajes que jodieron a Teresa y a Carlitos Son satán y adiós Estamos en el nivel memeñero del momo Oye, la cadena de oración infernal Parece una leyenda falsa como muchas de internet, pero... Pero en la historia de un señor que vendió su alma a Satanás, misterio resuelto ¿Vamos a trabajar? Sí, vamos por un café Guapa, ya se cumplió el lapso para mandar a seis personas a la cadena de oración Y míralos, aquí están los vivitos No te burles No, no me estoy burlando Solamente digo que lo que le pasó a Carlitos y a Teresa fue una coincidencia Bueno, si no se muere nadie en el transcurso de hoy, igual y te creo A ver ¿Hasta cuándo vas a entender que tú eres realmente la única chava que me interesa? Ya, acepto que tú eres sienta algo por mí No siento nada por ti Ya puedo trabajar Tengo muchas cosas que hacer Vas a terminar aceptando que aún te mueres, por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué hacen? Ya pinche Jaime, deja de hacerte el graciosito. Reza. ¡Beto! ¡Ya sale, güey! Tenemos que ir a la oficina del jefe, güey. ¡Ya sale! ¿O qué? ¿Estás enfermo otra vez? ¡Beto! Güey, tenemos que ir a la oficina del jefe, güey. ¡Ya sale! ¿No te estés haciendo? ¿Beto? ¡Ocala! ¡No te estés! ¡Beto! ¡Ey! ¡Beto! ¡Taxi! 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 ¿Bueno? Reza. ¿Reza? No encontré al gordo por ningún lado. Ya sabe, tuve que hacer el paro con el jefe. Desde la mañana no lo he visto, ¿eh? Pues está raro. Porque no creo que haya botado así la chamba nada más porque sí valiéndole madre. Que ella también te estás poniendo paranoico como yo, ¿verdad? No, es que a Beto podrá hacer lo que tú quieras, pero no es su p***. Pues no sé, a lo mejor se sentía mal y se fue a su casa, ¿no crees? Sí, pero le doy marca y marca teléfono al celular y no me contesta. ¿Y ni idea? Fue a una junta desde la mañana. 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 Y le doy márcame, porfa. Fue a una junta desde la mañana. Beto no... no ha regresado a la oficina. Sale, bye. ¡Soyme! 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 ¡Soyme, ven! ¡Soyme! ¿Qué? ¡Ay, no mames! Beto, Beto. Reacciona, Beto. Hermano, hermano. Reacciona, Beto. Reacciona, Beto. Reacciona, Beto. No te puedo morir. No te puedo morir. ¿Que? Entiendo, no! Ok, al otro lado, por favor! No, 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 no. ¿Y ahora qué va a hacer, señorita Charón? Ay, don Carlitos. Pues ya ve que siempre le he dicho que me quiero ir a vivir a la playa. Quizás esta sea mi oportunidad. Chan si me anima, yo voy. ¿Viste? ¿Cómo ha estado? Ah, o sea, está Hernando una placa de mitad en la cabeza. Pero vivo, gracias a Dios. Eso sí. Con que no me pare en un imán, la voy a librar. Ay, qué dolor. Oiga, yo sé que la verdad ni ha de querer hablar de esto, pero... Ya dígame. En cuanto pueda moverme, le envío la oración esa. Don Carlitos, esa no es ninguna oración. Es algo maligno, oscuro, y no tiene nada que ver con la religión. Sí, lo sé. Pero usted también le envió a seis personas. Sí. Es gente que quiero mucho y yo les advertí que tenían que enviarla. Y usted sabe que esas cosas, pues, hay que ser muy precavidas. O sea, uno no puede evitarlo. Miren, 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 no me tiene que dar explicaciones, entiendo. Y me da mucho gusto que esté bien. Vamos a extrañar por aquí. Yo también, don Carlitos, nos voy a extrañar mucho. No se vayan, ¿eh? Don Carlitos, denme un abrazo. ¿Es conocido? ¿Bueno? ¿Bueno? Hola, mija, ¿por qué me gritoneas? Tía, no he guardado tu número Oye, se me olvidó comentarte Nunca me mandaste la oración que dice que tengo que reenviar ¿Qué? Sí, nunca me llegó A lo mejor la escribiste, pero se te olvidó mandarla A mí seguido me pasa con los mensajes Tía, ¿no tengo que colgar? No, no puede ser, dame chance Lo voy a enviar, lo voy a enviar Dame chance No, dame chance Reenviar, reenviar, reenviar 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 Charo murió por no enviar a tiempo la cadena ¿Qué le pasó, señorita Charo? ¿Qué le pasó? Si algún día recibes la oración de los milagros Reenvíalas a seis personas O pagarás con tu vida O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Reenviar, 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 re